¡Larcaron! La sexta carrera premio Viento Pampero 2013 Se van a enseñar el camino por fuera del 11 Lackton Medio cuerpo de ventaja En su búsqueda por dentro el número 9 Rocco Moravito Al pescueso por dentro viene corriendo el 5 El Chamuyo A un cuerpo en la cuarta ubicación corre el número 7 Soy Melodioso A la cabeza mejorando corre el 8 El máximo A medio cuerpo por dentro el 2 Smarty Blue A dos cuerpos viene corriendo el 6 Olympic Master Al pescueso por fuera el 10 7 Smith A un cuerpo y medio el 4 Malacay A dos cuerpos corre el 1 Ray Midas A un cuerpo y cuarto corre el número 3 Quincy Jones en los últimos 750 Por fuera el 9 Rocco Moravito Por dentro el 5 El Chamuyo Abierto corre el 11 Lackton En el medio el 7 Soy Melodioso Por dentro el 2 Smarty Blue Abierto corre el 8 El máximo ingresaron En la recta final 490 para el disco Por fuera el 8 El máximo Por dentro el 5 El Chamuyo Abierto corre el 4 Malacay Por fuera descontando el Lackton Más abierto Arma la atropellada en 1 Ray Midas Junto con él Corre el 6 Olympic Master Abierto lo hace el 10 City Smith en los últimos 150 metros El 4 Malacay Mantiene dos cuerpos de ventaja Lo sigue por fuera el número 6 Olympic Master en los últimos 40 metros El 4 El 4 Malacay Ganó la sexta Y cruzaron el disco Lackton El 5 El 6 El 2 El 4 El 4 El 1 El 2 Gracias. Gracias. Gracias.